Hola Arequito No, escúcheme usted a mí Dígale a la chica esa que canta Que no revolé más el poncho de Vicuña Porque es mi ahijado ¿Quién es esto? ¿Cuartel de bomberos de Paraná? Ah, ¿sabe quién habla? ¡Habla la rama! ¡Leaveme a la rama! ¿Zoológico de Buenos Aires? Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? ¡Suéltame que voy a ir a la policía si no lo parís! Pero no se caliente, hombre ¡El bombero te llama!